para resolver no lo obviamente estamos unidos trabajando que eso es lo que nos corresponde en ese sentido esto es un problema que bueno que miguel ángel sé que le aplique a ustedes ingeniero donde está el ingeniero bueno aquí está miguel ángel entre otros no miguel ángel que para que le explique exactamente lo que aquí lo que ha sido amable ayer estuvo en cabeza de toro ayer tarde anoche y toda esa zona deseando de toda la zona que a veces todo lo que pude andar ahora de que voy a todo hermano que hay un problema de un puente de maná que se llevó me dicen parte me llamó la regidora magales y vamos de aquí para allá ahora que ustedes me informan lo damos yo voy a llegar a la mulla y de ahí pues nada el pueblo tiene que entender que tiene que tener paciencia que nadie puede hacer la cosa en media hora ni un día estamos unidos estamos trabajando en la calle pero tiene que tener paciente recorrido maduro le ha dado mira en la provincia ha hecho sus efectos una casa en el 21 de enero que me enteré por un programa de televisión de noche que va que la destruyó y vamos a verla también ya son efectos efectos que las autoridades tenemos que enfrentar el gobierno y todo tenemos que enfrentar la medida de las posibilidades estamos trabajando estamos mandando algunos camiones para coger algunas casas que se desecharon y estamos trabajando como lo digo unidos uno solo objetivo hemos visto que ustedes han dividido cada quien un frente hemos visto a carina por un lado con amable por otro vimos a rudy también manino el gobernador todas las autoridades unidas mi amigo el gobernador hombre trabajador hombre trabajador hombre trabajador un hombre bueno un hombre sano y exactamente cada quien tiene su no estamos divididos juntos no poder demandar harina anda por un lado algunos traidores andan por otros rudy está trabajando de esta madrugada con la basura del corte los diputados rudy el equipo del ayuntamiento completo un saludo a todo su público y gracias por la oportunidad de que ustedes nos dan para los trabajos que está haciendo el ayuntamiento dárselo a conocer al pueblo mira aquí tenemos a simple vista se ve que tenemos una obstrucción en una tubería hace bastante tiempo entonces ya por instrucciones del senador y la alcaldesa ya estamos haciendo el levantamiento del lugar para cambiar las tuberías poner una tubería más gruesa que va a ir desde este punto que el punto más bajo que tiene aquí en amelia hasta el arroyo caguero vamos a tener que atravesar la avenida le pedimos disculpas por los inconvenientes que le vamos a causar a los transeúntes de por aquí pero para para resolver este problema tenemos que hacerlo ya en la semana que viene ya vamos a estar trabajando en eso para darle una solución definitiva a este problema en eso que está bajada en diferentes partes y exactamente todos los puntos vulnerables de la ciudad donde se acumulan agua estamos limpiando los registros los invernales y donde quiera que haya que poner tubería ampliar la tubería lo vamos a hacer porque lo que queremos es que igual no se nos inunde vimos antes del fenómeno la alcaldesa en la calle limpiando todos los invernales así precisamente por eso hemos tenido menos inundaciones en la ciudad si ustedes caminan en la ciudad es muy poca el agua que se ha visto acumulada usted ve que en otras ciudades ha habido que sacar gente que para refugio y cosas aquí gracias a dios lo que en el centro de la ciudad que no no hemos tenido mayores inconvenientes por la prevención que tuvimos antes de y ahora después de seguimos en cualquier problemita que que se haya presentado también lo vamos a resolver siempre a su orden